¿Qué tal plebes? Estamos en Liderzone donde se hacen los éxitos. Su compa Roberto Peña, como lo prometido es deuda, le quiero mandar saludos a Abelia Zamudio y arriba el Robloiga. A Liz Valenzuela también que es de allá del Roblo Sinaloa, un saludito hasta allá. A Flaquita Nava que es sobrina de un amigo que nos compuso unas canciones que próximamente van a ser éxito también. A Nathalie Razo, a Fasha Flores, a Yarely Nevarez, a Mercedes Sánchez, a María Candelaria, María del Rosario, María Márquez, Alma La Inquieta Acelerada, a Yadira Pizarro, a la familia Bañuelos, perdón, a la familia Ibarra que es de Hermosillo, Sonora. Un saludito para ellos también. A Guillermo García, a Jesús Santoyo, a María del Carmen Montez, a Blanca Idalia, no sé si lo dije en nombre de bien, pero pues ahí más o menos salió. Y a la banda Página Romántica, a mi compa Alberto Toledo, a Revis Estrada, saludito compa hasta allá. Esta canción que vamos a subir pues nos la han estado pidiendo de cuál manera, como siempre me han estado apoyando todos ustedes. Yo sé que la van a apoyar igual. Se llama Gracias Mi Amor, es de un compositor que estimo y quiero mucho, a mi compa Juanito, Juanito Vallejo, ahí síganlo también en Face. Esta es una canción que la escribí especialmente para mí, o sea la pedí más o menos como la quería y espero también a ustedes les guste. Compártanla con sus amigos como siempre lo han hecho, se los voy a agradecer infinitamente a su compa Roberto Peña y estamos aquí para complacerles. Muchísimas gracias, aquí está su compa Roberto Peña. Hasta Mazatlán, Sinaloa, la gente de Veracruz, de la gente de todos los lugares donde me haga falta mencionar, ya saben que siempre los estímulos quedan. Ahí estamos.